I.S.T. Muria Nocturna Y lágrimas y rondas quisieron cantar al ritmo de la lluvia Lluvia me dile que le esperaré, aunque no pueda regresar a mi Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol E.J. Axel Machuca Esos golpecitos que escuchaste tú, fueron lágrimas que te lloré Al ritmo de la lluvia los dejé caer, para que fueran junto a ti La música del cielo empezó a llorar, cuando yo lloré por ti Y lágrimas y gotas quisieron cantar al ritmo de la lluvia Lluvia me dile que le esperaré, aunque no pueda regresar a mi Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol Si tu te vas, no podré vivir sin ti Si tu te vas I.S.T. Muria Nocturna Muria Nocturna Amar es una cosa especial, no es un niño y va Amar no te pasa nada, pero de verdad Amar es como solo piensas en donde estarás Amar es como un milagro difícil de explicar D.S.T. Muria Nocturna Por amor te robaría una estrella, pero la regalaría M.S.T. Muria Nocturna Por amor te juntaría el mar, solo por abrazarte M.S.T. Muria Nocturna Por amor te juntaría la lluvia con el cubo M.S.T. Muria Nocturna Por amor te daría la vida, solo por besarte A.S.T. Muria Nocturna ¿Qué te tengo que decir? Si mientras estabas lejos, otra estuvo aquí Todo pasó tan rápido, que ni cuenta me di Si te caí en sus brazos, y de ahí no me fui No te puedo mentir, la tierra ya no se ama Difícil de esconder, lo que me hace sentir Y con estas palabras, yo me voy de aquí No llores por mí, dejes que me vayas Si perdes sufrir, si perdes sufrir No llores por mí, otro encontrarás Que te hagan feliz Que te hagan feliz Y es de furia nocturna Para sobrevivir Esta noche que viene, fría y sola Un aire de éxtasis en la ventana Para vestirme de fiesta y ceremonia Cada vez que estoy contigo Todo es como el infinito Tiempo al suelo Tiempo al suelo, la noche se ilumina Y el silencio se vuelve melodía Y es casi una experiencia religiosa Y es de furia nocturna Y es de furia nocturna De furia nocturna Paraguay Ya tenés tarjeta amarilla, mi amor La preventiva Por andar jugando con mi vida, mi amor, a la mentira Pero no aprendiste la lección Me seguiste hiriendo el corazón Nena, te has ganado la sanción Ahora tienes ya tarjeta roja, mi amor, tarjeta roja Y definitivamente fuera ya estás, no hay vuelta de hoja La tarjeta roja es expulsión Te la mereciste por tu acción Y en la roja no hay anulación Ya tengo tarjeta amarilla, mi amor, la preventiva Por andar jugando con mi vida, mi amor, a la mentira Pero no aprendiste la lección Me seguiste hiriendo el corazón Nena, te has ganado la sanción Ahora tienes ya tarjeta roja, mi amor, tarjeta roja Y definitivamente fuera ya estás, no hay vuelta de hoja La tarjeta roja es expulsión Te la mereciste por tu acción Y en la roja no hay anulación Y en la roja no hay anulación Y en la roja nocturna Te enamoraste En él hay dos corazones Con nuestros nombres pintados Y yo que no me atrevía A sentarme a tu lado No lees a tu diario No lees tu diario Que yo te gusto mucho No lees tu diario Que quieres ser mi novia No lees tu diario Que ansias que te besé y que alegría me dio Porque tú a mí me enloqueces No lees tu diario Que yo te gusto mucho No lees tu diario Que quieres ser mi novia No lees tu diario Que ansias que te besé, que alegría me dio, porque tú a mí me enloqueces Vodos Tarets Dos, una vez más, mucho que decir, todo por hablar Nada que fingir, chiquilla mía, somos como el temporal Te arrastra todo y no le importa a dónde va, nuestro cariño es un barco en alta mar Una venga libre sin temor a naufragar, cariño mío, solo tú y yo, los dos, sin nada que aportar Y tú y yo, las ojos en la...